Y un cariñoso saludo Para todos los feriantes A lo largo de todo Chile ¿Y cómo lo baila? Chito Norambuena Una mañana de niebla Salí de mi casa a vender empanadas ¡Pantallón! Con los pantalones roto Un parche en el fondo Y a paz de apelar ¡Ayúdame! Una mañana de niebla Salí de mi casa a vender empanadas Con los pantalones roto Un parche en el fondo Y a paz de apelar Olas que vienen Olas que vienen Olas que vienen ¡Oh! No llores más Que te hacía Contigo me he de casa Suavecito, suavecito, suavecito Y como dice el anillo Y el ritmo no para Sigue, sigue Y si o no Y si Y porque seguimos en el palacio de los éxitos Con nuestra tercera producción En HS Producciones Me llevaron detenido a la comisaría A buscar la abuela Tuve que pagar la multa 50 mil pesos Por la libertad Me llevaron detenido a la comisaría A buscar la abuela Tuve que pagar la multa 50 mil pesos Por la libertad Pero págalo con un bono Con pariente Olas que vienen Olas que vienen Olas que vienen ¡Oh! No llores más Que te hacía Contigo me he de casa Y como lo baila Jade Olave Y Rocio Zúñiga Allá en Santa Rosa, parientes ¡Picaíta, picaíta, 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 mi guachón! Desde la séptima región de Chile Los, los Morales Olas que vienen Olas que vienen Olas que vienen Y van ¡Así, así, así, así! No llores más, vieta mía Contigo me voy a casar Y como suena ese güero, Manolito Barro Y esto se acaba, pariente ¡Epa! ¡Ey!